Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá en un nuevo video de Crossword Un video corto, advertencia de varios puntos a tener en cuenta que van a necesitar para esta temporada número 15 Para que estén preparados, para que digan, no me avisaron de esto, por qué no hice esto Bueno, este video es justamente para que vos sepas qué hacer ahora en estos días que quedan antes de la temporada Si recuerdan que estamos en OBT, pero pronto, pronto, pronto va a salir global y tienen que estar preparados Así que se suscriben, activan la campanita, dejan un like y vamos para abajo Bien gente, ya estamos acá dentro del juego, obviamente que recuerden en este momento estamos en el global Sí, hablando en el global, terminando la temporada que termina el domingo Recuerden que el día domingo va a estar saliendo un mini evento en el juego global Que todavía no sabemos bien de qué va a ser, el domingo vamos a tener un video explicando eso seguramente Y todavía esto falta para la OBT y todo esto que estamos viendo en la temporada 15 Es algo todavía que está allá muy lejano, una o dos semanas Pero hay que ir preparándose Tengan en cuenta que si sos jugador veterano, primero que nada tenés que, si arranco con los jugadores veteranos Y después con todos los jugadores que estén jugando este juego Si vos sos jugador veterano, primero que nada tenés que tener en cuenta de que tenés que empezar a guardar ciertos ítems ¿Cuáles son los ítems que tenés que guardar? Bueno, primero vayan a Odin Hay que ir a Odin, en caso de que quieran subir tirador el 5 Hay que ir a Odin y guardar obviamente que estos cascos de traidor Tienen que ir a Odin, farmear casco de traidor y guardarlos Después tienen que juntar pieles Siempre y cuando hablando de que sean, quieren ser tiradores Si son, quieren ser tiradores, no suban muros No suban los muros, guarden la madera, guarden el meteorito y guarden eso Y obviamente empezar a guardar la que es la luz o el fuego eterno en caso de que la tengan Si sos tirador, guarden todo eso, estos objetos porque te van a servir para subir tu clase al 5 Ahora, para subir de nivel de personaje y su tirador también Vayan guardando todos los objetos que salgan en Odin Ya sea el barniz, ya sea el estaño, ya sea la runa, ya sea lacre, ya sea petróleo Todo lo que salga en Odin, todos los recursos vayan guardando Porque esto te pide para nivel 130 Pero cuando subimos a nivel 131 Cuando subimos a nivel seguramente va a pedir otra cosa distinta Eso lo vamos a ver esta noche en directo Esta noche en directo vamos a hacer esto, vamos a subir de nivel a 131 Y ahí vamos a ver que pide después Pero como digo, van a ir pidiendo recursos básicos como estos tres La runa de Loki, que no es básico, pero vayan guardando alguna, no las usen Y empiecen a farmear meteorito Es muy importante que farmeen esto en la zona del sur Vayan ahora porque cuando salga esto van a estar todos farmeando esto Tratando de subir su tiradora del 5 Así que atentos con esto, ¿sí? En caso de que no tengas de mente al 5 y tengas mucha runa, mucho fuego o luz eterna Pueden activar la luz eterna e ir a farmear meteorito Y para ver si sale la piedra afilar que se necesita para elemental 5 Pero si no te interesa eso, no gastes la luz y el fuego eterno Y saquen solamente el mineral y listo Y después, obviamente que bueno, esto hay que esperar que se habilite la temporada No lo pueden adelantar, pero en Odin sacar estas cositas Pero como digo, voy a tratar de subir todos los niveles que pueda acá en la OVT Para ir viendo los recursos que van pidiendo Cosa de que este video de advertencia de que vayan guardando estos materiales Lo podamos ir actualizando directo a directo o vivo a vivo Como para ir viendo, ¿sí? Ya sabemos que necesitamos esto a nivel 131 Bueno, después, ¿qué pide después? Y lo vamos a ir actualizando y vamos a ir armando una lista De qué vas a necesitar para cada nivel Entonces ya tener preparado, ¿sí? Porque como digo, si faltan dos semanas Son dos semanas que si vos te vas juntando estos elementos Vas juntando el mineral de meteorito Vas a ir aguantando o vas a ir equipándote de cosas Que cuando salga la temporada no te va a agarrar en pelotas, ¿sí? Tengan en cuenta de que es lo mismo En el sur, en la temporada principal necesitamos vallas ¿Sí? Recuerden que las vallas que necesitamos pueden ser las comunes Estas rojas, puede ser las del norte o puede ser las del sur Vamos a ver cuántos puntos da cada valla Como para que ustedes puedan saber cuántas vallas necesitan Para completar este pase, ¿sí? Así que denme un segundo que vamos a esa zona nueva Bien, entonces entrando a la zona nueva, ¿sí? Ya saben que para tirador necesitan guardar esos materiales El lingote meteorito y la madera Saben que para subir de nivel de personaje Tienen que empezar a farmear mineral de meteorito Y obviamente que guardan los recursos básicos Y para la temporada van a necesitar venir a este altar ¿Sí? Ya lo vimos todo en el video anterior Y vamos a necesitar estas semillas, ¿sí? Estas semillas las conseguimos con las vallas Fíjense que una valla de esta me da un punto, ¿sí? Entonces 20 vallas son 20 puntos Una valla del norte me da 30 puntos ¡Ojo a eso! 30 puntos cada valla del norte ¡Épico! O sea que Con 7 vallas ya sacamos las 3 semillas diarias Eso está bueno ¿Sí? Solamente con 7 vallas Sacamos las 3 semillas diarias de esta Con 20 vallas de estas Con 20 vallas de estas sacamos las 3 semillas Y con la del norte Con la del sur, perdón 50 cada uno O sea que necesitamos 5 ¿Sí? 50, 100, 150, 205 vallas de estas ¿Sí? Entonces ahí ya saben más o menos Cuántas vallas van a necesitar Entonces si no tienen vallas rojas de estas 200 por día Vayan juntando de estas ¿Sí? Si se quedan cortos de estas Vayan juntando de estas Y ahí es cómo van a ir estar O cuántas vallas ¿Sí? Obviamente que toca hacer la cuenta Si la temporada dura 26 días Como viene durando siempre Por 200 vallas rojas comunes Van a necesitar 5200 vallas En la temporada ¿Sí? Ahora si estas son 7 Pero son 25 días O 26 días dijimos De temporada Por 7 vallas del norte Necesitamos 182 O sea si vos tenés 182 vallas del norte Ya sabés que tenés el pase En casi terminado ¿No? Ahora si vallas del sur Que son más difíciles Y yo no le aconsejo usar esto Por 26 son 130 vallas del sur ¿Sí? Obviamente yo no aconsejo usar vallas del sur acá Porque las vallas del sur Se sirven para hacer comida Se sirven para hacer muchas cosas Que son más interesantes que esto Yo o usan las comunes esta O usan las del norte ¿Sí? No usen las del sur Ya aviso eso Pero es un video avisando esto Que van a necesitar O cuántas vallas van a necesitar De cada una Para hacer el pase principal Recuerden que una vez que Usan las vallas acá Tienen que ir a buscar las raíces En la zona nueva ¿Sí? Después lo mismo Hay gente que me dice No, no quiero hacer esto PVP Porque me da miedo Ir a la zona O la planta carnívora Es muy difícil Tengan en cuenta De que Si ustedes van a Por más que vayan full morado Si van desnudos A una zona roja Cambiar la raíz La planta carnívora Esa es la planta venenosa Te va a matar O sea que Tengan cuidado Si a vos no te interesa Hacer el pase secundario Y no te interesa Ir a morir en zona roja Por un PVP O por una rata Que esté escondido En un arbusto Esperando que la planta carnívora Te escupe el veneno Y cuando te expoca vida Te pegue un básico Y te mata Si vos no querés hacer eso Lo que tenés que hacer es Usar vallas Sacar las tres semillas Y con las tres semillas Venís a la zona nueva Totalmente PVP Obviamente que tenés que matar A un zombie Tampoco es nada gratis En la vida Pero así como En la temporada pasada Teníamos que matar zombies Para sacar la cristal O para matar zombies Para sacar los dientes Bueno acá tenemos que matar zombies Pero son menos zombies Es importante que vayan agachados Que vean Si tienen semillas grandes Que es lo ideal Vean cuáles son las semillitas naranjas O sea las raíces Esas naranjas Que mostré la diferencia Entre naranja y amarillo Para poder encontrar las raíces O para poder plantar las raíces naranjas Sin matar tantos zombies Entonces Solamente plantando tres raíces En esta zona totalmente PV Ya suben el pase principal Sin problema Entonces Doscientas vallas O siete vallas Doscientas vallas comunes O siete vallas del norte Sacan las tres raíces Con las tres raíces Matan 20 zombies 15 10 zombies En esta zona Y ahí hacen totalmente fácil esto Igual también después Seguramente voy a mostrar Alguna técnica Mucho más ahorrativa De hacer el pase principal Fácil En diez minutos Seguramente voy a estar subiendo El video de Cómo hacer la temporada Modo Javi G Como hago todos los directos Todas las temporadas Siempre subo ese video Que me causa mucha gracia Así que Nada Gente se suscriben Vayan guardando vallas Vayan guardando vallas del sur Del norte digo Vayan guardando meteoritos Vayan farmeando el meteorito Vayan haciendo todas estas cositas Que es muy 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 importante Si No se olviden de suscribirse Activa la campanita Deja un hermoso like Que llegamos a quince mil Y hacemos un mega sorteo Un abrazo grande Se cuidan Chao Chao